El próximo lunes 28 de agosto, los niños que cursan la educación nivel básico retornarán a las aulas escolares luego de disfrutar unas vacaciones, las más prolongadas del ciclo escolar. Tal es el caso del pequeño Joan, que llegó procedente de Veracruz para pasar unas semanas con sus parientes de San Felipe, donde además de su gastronomía y de sus playas, está lista para regresar a su lugar de origen, y el lunes, con las pilas recargadas, se reincorporará a sus actividades escolares. No pudo irse de Yucatán sin antes visitar el Parque Zoológico La Reina, donde estuvo acompañado por Lourdes, otra pequeña originaria del puerto de San Felipe. Así como ellos, miles de infantes del nivel preescolar, primario y secundaria, se listan para que este lunes a las 7 de la mañana, acudan a la escuela para iniciar el curso escolar 2017-2018. Y mientras los niños y adolescentes se preparan para su regreso a clases, los sitios más visitados de la ciudad de Ticimín es el Parque Zoológico, donde los trabajadores hacen lo propio para recibir a los visitantes en el último fin de semana de la temporada vacacional. Por su parte, los venderos de chicharrones, granizados, golosinas, entre otros, se instalan en la entrada. Opinaron que este ciclo vacacional que concluya no tuvieron las ventas esperadas y que le atribuyen lo anterior a la difícil situación económica, y no esperan que este fin de semana se incremente debido a que ahora estarán ocupados en la compra de útiles escolares. Con imágenes e información de Isauro Chi, Notivision.